hola qué tal amigos aficionados de los cocoteros del vida y de los verdolaga de maratón estamos jugando ya la jornada 11 el torneo clausura del de la liga nacional de fútbol profesional de honduras primera división esta noche los cocoteros del vida reciben a los monstruos verdes de maratón en el estadio san jorge de olanchito a partir de las 7 de la noche vida versus maratón el maratón está en la sexta posición con 13 puntos seguido adivinen de quién si de vida con 11 unidades no le ha ido muy bien en cuestiones de goles maratón tiene menos dos vida tiene cuatro activos también que puede completarse la jornada 10 el partido será transmitido a través del canal 11 a partir de las 7 vida versus maratón un partidazo señores desde holanchito no se nos pierda en los comentarios quién crees que ganará este partido y no olvides dejar tu like compartir el vídeo y suscribirte si aún no eres seguido gracias por seguir a poderoso fútbol ah